Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un excelente día todos. El día de hoy les traigo un nuevo video, el cual se titula ¿Cómo aumentar el volumen de la alarma en iPhone? Y para hacer esto posible, pues, les voy a enseñar paso a paso para que ustedes lo puedan hacer de una manera rápida y eficaz. Como podemos saber, pues, nuestra alarma, la cual se encuentra aquí, deslizamos el panel y, pues, tenemos la alarma aquí. Para nosotros poder, pues, activarla, vamos a hacer el ejemplo con simplemente un segundo. Pues, se pueden dar cuenta que no siempre nuestra alarma va a sonar de una manera, pues, muy alta y tenemos obviamente que buscar el sonido, el cual nos haga despertar, porque eso depende de cada persona. Para nosotros hacer eso posible, pues, les quiero contar que no simplemente es con este volumen de aquí, puesto que este volumen es directamente para las apps. Las cuales vamos a ejecutar como Instagram, Snapchat, videos que veamos en general. Para nosotros poder hacer esto posible, tenemos que dirigirnos hacia ajustes. Una vez en ajustes, luego en sonidos y vibraciones. Y aquí es lo más importante, ya que en timbres y aviso, pues, aquí es donde nosotros vamos a subir el volumen de nuestra alarma. Es decir, mientras más alta tenga, más alta esté, más alto sería para el momento de que suene nuestra alarma. Y, pues, si lo probamos una vez más, esto funcionará. Y es así como nosotros podremos aumentar el volumen de la alarma en nuestro iPhone sin ningún tipo de problema. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejármelo aquí en la descripción de este video. Será de gran ayuda que lo describas y, pues, nosotros te daremos todas las respuestas que necesites. Y, pues, eso ha sido todo por hoy. Me despido y hasta pronto.